Estamos hoy en los estudios de Más TV de Facatativa, en este especial de cita con Cundinamarca con el alcalde del municipio de Madrid, provincia de Sabana Occidente, Andrés Sobar Forero. Son muchos los temas, pero yo quiero comprometerlo a que antes de finalizar el periodo nos acompañe nuevamente acá para hablar de otros temas. Pero quiero tocar tangencialmente el tema educativo, esa gran infraestructura y esas grandes inversiones que han hecho ustedes en la educación. Sí, Juan, la educación fue o es la columna arterial de nuestro plan de desarrollo de la empresa y contigo, mirándoles de las diferentes ópticas. Desde la primera infancia, desde la parte escolar, lo que tiene que ver con primaria, bachillerato y desde la parte obviamente universitaria. En primera infancia, ahora ya lanzamos la construcción del centro de desarrollo infantil que supera los 6.000 millones de pesos. Les voy a empezar hablando de lo que corresponde con infraestructura. Hoy en día, estamos adelantando también la construcción del segundo colegio que entrega este gobierno. El primero lo entregamos en el mes de diciembre, un colegio de 12.000 millones de pesos, construido en el sector suroccidental, en la zona de la prosperidad, con una capacidad de mil estudiantes, valor de 12.000 millones. Y adelantamos en la actualidad, un segundo colegio, en el sector rural, en Puente de Pedra, por un valor de otros 12.000 millones de pesos. Esa es la infraestructura. Le sumamos los mantenimientos que se han venido adelantando en la infraestructura educativa. Estamos ya, ya en estos días vamos a entregar, en el Colegio Tecnológico de Madrid, lo que corresponde con todo un bloque que construimos, donde quedan habilitados los salones, donde quedan con red contra incendios, donde quedaron con una rampa de acceso para los personas con discapacidad. Allí la inversión fue superar los 3.000 millones de pesos. Y éramos también, se hizo un tanque de almacenamiento de agua, porque no lo tenía. También en el Colegio Serrazuela, se llevó a cabo la adecuación de la infraestructura de este plantel educativo, en el Colegio María Teresa Ortiz. Es decir, se ha llegado a todos los colegios de nuestro municipio con lo correspondiente para poder llevar a cabo, y donde sobrepasamos hoy, podemos ganar que los 35.000 millones de pesos en materia educativa. Más, 24.000 de los colegios, 6.000 de un CDI, 30.000, y en mantenimiento yo creo que los 38.000 millones de pesos. Eso en materia de infraestructura. Para esto le sumamos también, que nos comprometimos con ya una universidad pública a Madrid, y no lo logramos una, logramos dos. Colegio Mayor de Cundinamarca, que para el segundo semestre de este año, ya empieza de manera presencial en nuestro municipio, y la Escuela Superior de Administración Pública, que ya se ha hecho desde el primer año, que firmamos el convenio. Y le sumamos los 22 convenios, que logramos firmar con universidades del país, y uno con una universidad internacional. Convenio donde tenemos ventas, hasta un 70% para los estudiantes universitarios, y le sumamos el fortalecimiento del Fondo de Educación Superior, FUAES, donde se han entregado a hoy más de 1.800 millones de pesos, a más de 2.600 estudiantes, por tener los mejores promedios de su universidad, o los mejores 28 LICFES, nos recién también un salario mínimo legal. En estos momentos, Madrid está en capacidad de absorber ese tema educativo, con lo que usted nos ha dicho, de todas estas personas que están tomando a Madrid como su hogar de todos los nuevos proyectos de vivienda. ¿Madrid está soportando a toda esa población que está pidiendo también buena educación? Bueno, no es fácil por la cantidad del crecimiento poblacional de nuestro municipio, pero dejando una planeación y un buen crecimiento de Madrid se puede llevar a cabo. Nosotros, lo que le digo, a hoy en día se ha garantizado la educación al 100% de los estudiantes del municipio, y con esta nueva infraestructura, obviamente, se van a tener nuevos espacios para los estudiantes que lo requieran. La pandemia nos enseñó muchas cosas, a manejar plataformas, y ustedes en Madrid tuvieron una estrategia, y yo recuerdo que usted me lo comentaba la vez pasada, de crear un fondo de emprendimiento, el famoso FEM, que era para apoyar a aquellas personas que en estos momentos quedaban sin nada que hacer durante la pandemia. ¿Qué seguimiento le ha hecho a este FEM? ¿Ha continuado? ¿Cómo va? Sí, claro. Madrid fue el primer municipio del país en crear el Fondo de Emprendimiento Municipal, FEM, para ayudar a las personas, a los comerciantes, en medio de la pandemia. Se creó un acuerdo municipal, necesitábamos recursos, el gobernador, el doctor Nicolás, nos ayudó con mil millones de pesos, y puedo decir que fuimos el primer municipio en entregar mil millones de pesos para la reactivación económica, en medio de la pandemia. Mil millones, que no son en crédito, mil millones que se le entregaba de uno a tres millones de pesos, dependiendo del proyecto. Si la persona estaba colgada en arrendamientos, estaba colgada en pagar las facturas, en lo que fuera. El proyecto se le entregaba. El recurso, obviamente, pues ellos tendrían después que con facturas frutas de mozano en los temas. A hoy, a hoy, a hoy se han entregado más de mil ochocientos millones de pesos, y en este momento tenemos abierta la convocatoria para los madrileños, los comerciantes madrileños, emprendedores, mujeres, casas y familias, donde van a entregar 250 millones de pesos en esta última venta del año, de gobierno, lo cual va a superar, pues obviamente, unos dos mil millones de pesos entregados para reactivación y apoyar al emprendedor y al comerciante. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un emprendedor, una persona que tenga una idea de negocio para acceder a este punto? Es muy sencillo. Lo primero es tener cámara de comercio registrada en el municipio. Lo segundo, los tienen que presentar un proyecto. Por ejemplo, vamos a hablar de una tienda, una tienda normal, una tienda de barrio. De barrio, sí. Pues digamos, una persona tiene que demostrar que tiene su cámara de comercio, ¿cierto? Que dependen, pues una o dos, una familia de la tienda, presenta el proyecto y nos dice para qué va destinado ese recurso. Tienen que poner, si el recurso ha destinado para el pago de arendos, si el recurso ha destinado para comprar mercancía de lo que sea. Lo presenta, la evaluación no la hace el municipio. Nosotros tenemos un convenio con unas universidades quienes hacen la evaluación y quienes nos determinan a qué se le trae el recurso y obviamente se tiene el seguimiento a la trazabilidad para que la plata llegue a donde tiene que tener. Claro, porque son recursos públicos, entonces tiene que tener una trazabilidad y que se entregue en esto. Dentro de los múltiples proyectos, y me alegra mucho que estoy pensando en el sector rural, hay un emprendimiento de codornices. Hoy en día el huevo de codorniz, la carne de codorniz, ¿cómo va esto? Este proyecto es muy chévere, es un proyecto también que iniciamos en medio, cuando ya estábamos saliendo de la pandemia, mirando pues la solicitud de las mujeres, traeza de familia, entregamos la casa a una mujer, Juan. Ah, hace poquito. Ya, 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 ya tocamos hacer lo dicho. Pero mirando el tema de, 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 de mujeres que nos solicitan a la familia, como venga, alcalde, queremos arrancar un proceso, un proyecto productivo, entonces se nos ocurrió un tema de codornices, huevitos de codornices. Arrancamos, hoy en día tenemos 22 proyectos, 22 familias con ese proyecto, más de 6.000 codornices, más de 6.000 aves, que a diario, pues, se imaginarán, hablemos de 6.000 huevos, y que los están comercializando a través de la marca Antojate de Madrid. Entonces, o sea, esto es un proceso muy chévere, muy bonito, y que viene creciendo, y el huevo de codornices es costoso. Entonces les entregamos todo, les entregamos no solo la codornices, no, todo, toda la infraestructura, la infraestructura, más o menos 600.000 huevos se están produciendo, no en el día, obviamente, sino en el transcurso ese, de lo que llevamos, y eso nos ha generado esas utilidades para, para las mujeres emprendedoras. Finalmente, la Casa de la Mujer, junto con la gestora social, la primera, además, hicieron este tipo de, este emprendimiento tan bonito, destinado a las mujeres. Bueno, la Casa de la Mujer es un proyecto muy lindo, que mi esposa, que Elizabeth Barriero, gestionó, y empezó desde que estábamos en la campaña. Desde que estábamos en campaña, ella manifestaba en, tenemos que dar el programa de gobierno, la Casa de la Mujer, luego de lograr el resultado en las urnas, ya empezamos a trabajar el plan de desarrollo, y quedó allí como meta, y gracias a Sodamas, logramos la Casa de la Mujer, una obra de 1.150 millones de pesos, pero no entregamos sobre el coco, necesitábamos la votación. Y Elizabeth también obra con nuestro gobernador, con el doctor Nicolás, que ha sido un gran apoyo para nosotros, la votación, entonces, esta Casa de la Mujer, es, digamos, tiene un plus adicional a las otras que se han entregado. En esta Casa de la Mujer, uno de los espacios que se está fortaleciendo, tiene que ver con el tema de catering, es decir, todo lo que tiene que ver con banquetería, bufetería, logramos unos hormos gestionados ante el departamento, que les estamos capacitando a las asociaciones que se crearon en esta administración, también en estos temas, entonces vamos a tener una fase, para todo lo que corresponde con temas de catering, y la otra fase con máquinas de coser, emprendimientos, máquinas industriales, fileteadores y todo eso, pero se le suma también la otra parte psicosocial, todo el acompañamiento de emprendimiento, todo el acompañamiento, o sea, es un tema muy interesante, y en esa Casa de la Mujer, que está ubicada en el sector norte del municipio, en la parte de atrás es donde se está construyendo el CDI, y en la parte de atrás de ese granote, es donde estamos en los estudios y diseños para el Centro de Vida Sensorial, es decir, va a ser un espacio dedicado 100% a lo social, y olvide contarle, hace 8 días Juan, estuvimos entregando también, al lado de la Casa de la Mujer, un complejo deportivo gigante, de áreas de sesión, de todo el sector norte, donde contamos con cuatro canchas, si no me falla en ese momento, cuatro poliportivos, donde tenemos zonas verdes para disfrutar, para comer, entonces es toda una zona que quedó muy bonita, sumada a la lumbra, entonces es un gran interés. Pues ha sido una charla muy interesante con Andrés Tobar, yo quiero comprometerlo de una vez, ya en algunos meses, cuando esté a punto de terminar para hacer un gran balance. Claro, ¿no vuelve por acá? Claro, cada vez que nos demos la oportunidad, que podamos mostrar acá, quiero agradecerle a usted, como siempre se lo he expresado, cuando yo empecé en este tema, por ahí en el año 2001, en la Alcaldía de Madrid, el señor jefe de prensa en el municipio, lo he escuchado todos los días, o sea en Dinamarca al día, y para nosotros, la oficina de prensa, la reunión oficinal, y que eran más de 15 personas, entonces, era usted nomás, y un botón no lo tenía, no, no, y enviamos siempre por fax, por fax, nuestros boletitos de prensa, y no, nunca un no, por parte de su ley, quiero agradecerle, expresarle mi admiración, mi gratitud, y muchas gracias por el espacio, que me dio un día, muchísimas gracias, Andrés Tobar Forero, periodista, hablar con un periodista, es muy fácil, porque el poder de síntesis, el poder que usted tiene, con ese bagaje, ha sido, pues muy interesante, amigos de Más TV, muchísimas gracias, por haber estado, en esta emisión de Cita con Jundinamarca, como siempre, gracias a la plataforma internacional, de Probanda Latinoamérica, gracias al Campo al Día, gracias a Sol Estéreo, de Napoima, que nos está reproduciendo este contenido, y lógicamente, a todo el personal técnico, y administrativo, de Más TV, soy Juan Germán Larraondo Cardona, para la gloria de Dios Padre, que tengan un resto de noche, muy, muy, muy feliz.